Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy María Ángeles y hoy como veis en el título os traigo el wrap up del mes de enero o lo que es lo mismo, todas las lecturas que he hecho durante este mes de enero que han sido un montón, ya os aviso ya hay un vídeo en el canal sobre cómo me organizo para leer y básicamente pues sigue así, lo que pasa es que ha cambiado un poco hay libros que en realidad han sido cortos y es más, es la primera vez que he completado todo el parchís y me ha sobrado tiempo como vengo haciendo en los últimos wrap ups lo voy a dividir en tres secciones, primero las lecturas conjuntas que hay lecturas conjuntas que han acabado este mes y que llevo mucho tiempo con ellas y otras pues que han sido de esta semana o sea que han sido de una semana y de un mes solamente y cosas así, luego la semana temática, de ahí no me adentraré mucho porque tenéis un vídeo en el canal, además canelita en ramo ese vídeo y luego pues ya os hablaré del resto de los libros así que vamos a empezar para que esto no se haga muy largo, si os gustan este tipo de vídeos os invito a suscribiros al canal ya dadle me gusta a este vídeo y también en los comentarios contadme pues cuáles han sido vuestras lecturas este mes y en la cajita de descripción os voy a dejar todas las reseñas de Goodreads de todos los libros que mencioné aquí que si menciono el parchís es un juego que tengo yo para escoger mi tibiar que os dejaré por aquí el de... el anuncio así que bueno, vamos a empezar que ya estoy aquí tirándome media vida bueno, empezando con las lecturas conjuntas acabé Escaping from Houdini que solamente nos quedaba la última tanda para leer de Kerry Maniscalco, es de la tercera parte de la saga esta de Stocking Jack de Ripa que en español se llama A la caza de Jack el destripador y este se centra en Houdini y bueno, no os voy a contar mucho porque es una tercera parte pero ahora nuestros protagonistas se embarcan en un crucero para ir a Estados Unidos y en ese crucero pues entre truco de magia y truco de magia se muere gente, básicamente le he puesto tres estrellas porque aunque es un libro que sí me ha gustado comparándolo con los otros dos anteriores de la saga es bastante peor la protagonista, Audrey Rose, no parece ni ella misma, tampoco Thomas se crea un triángulo amoroso aquí muy por los loles, muy what the fuck y bueno, creo que se tira la autora para explicar algunas cosas demasiado tiempo y que luego al final es cuando coge todo ritmo y acaba tengo muchas ganas de leer el cuarto, ¿cuándo lo haré? no lo sé bueno, luego también de locura conjunta que es el grupo de lecturas conjuntas que tiene Estefanía de mis libros y otras historias que me gustan terminamos también cuentos de los hermanos Grimm que es una recopilación de algunos de los cuentos de los hermanos Grimm que esta no es la colección íntegra, o sea aquí no están todos los cuentos yo tengo la íntegra y es como el doble y bueno, este viene con ilustraciones así muy bonitas y bueno, pues tres estrellas están bien, hay relatos que están muy bien otros que tampoco me gustaron tanto de todas formas yo estoy siguiendo leyendo este libro por motivos obvios y bueno, pues probablemente aparezca de vez en cuando por algún lado del canal otra vez el siguiente libro que leí fue Un escocés en la oscuridad, la segunda parte de la trilogía de Escándalos y Canallas de Sarah McLean este lo estoy leyendo en el Discord de Neus que hacemos varias lecturas conjuntas por ahí y bueno, pues este mes tocaba este que es recomendable seguir el orden porque spoilers de las parejas y bueno, pues aquí nos cuenta la historia de Lily que es, a ver, atención, ojo cuidado es la hija como del contable del conde cuando se muere ese señor, o sea, el señor, el padre de Lily le dice, se queda como su ahijada protegida del conde este ¿qué pasa? que el conde, pues se muere y entonces ahí es donde entra un poco en juego el personaje masculino que es Alec que a mí me gustó bastante a popular opinión resulta que él, por azares del destino se queda, pues con el título nobiliario y obviamente tiene a Lily como su protegida ¿qué pasa? que Lily se ha metido en un niño de la hostia ¿por qué? pues porque ella se ha enamorado de un pintor que se llama Derek que es un hijo de su madre y la ha regalado al oído y la ha convencido para que pose desnuda para él ¿y qué hace ella? pues hacerlo que él le protege, él le dice el Derek este le dice para que ella acceda que la pintura se quedará para él que nadie verá la luz ¿qué pasa? que eso le creció la nariz al Pinocho y resulta que pues va a vender el cuadro a Alec para intentar que ella como que no deshonrarla y que por lo menos esté un poco parapetada que le busca marido y ahí pico y pala ¿qué pasa? pues lo que pasa siempre es que al final Alec y Lily pues acabarán enamorándose el uno del otro me ha gustado muchísimo más este libro que el anterior porque lo que yo creía que el libro anterior tenía de malo que una de las cosas era que repetía muchísimas descripciones este no las tiene tanto aparte los protagonistas me han gustado muchísimo más no se me ha hecho tampoco nada pesado el libro como se me hizo el primero que el primero os hablé de él en el wrap up de noviembre y lo que me ha pasado con este es que llega un punto en la historia que parece como que todo ocurre como demasiado rápido y no hay tiempo de reacción y es como un poco raro pero por lo demás la verdad es que me ha gustado bastante estamos ahora mismo leyendo el tercero y último que es el día de la duquesa cuatro estrellas está muy bien yo creo que ahora es cuando yo le daría el primero tres estrellas en locura conjunta terminamos por fin por fin alguien como yo de Elizabeth Benavent no me voy a extender mucho en esta historia nada más decir que tenéis ya un vídeo en el canal en el que os hablo de mi historia leyendo los libros de Elizabeth Benavent y que esta relectura ha sido todo un chasco esta trilogía es bastante, bastante machista tiene comportamientos de porque patatas hay una evolución de personajes nula y sobre todo que la autora como que nunca en esta saga como que no siguen los personajes un hilo de desarrollo natural y normal y hacen cosas como muy extrañas y muy raras y muy ¿qué cojones es esto? porque, perdona, pero es que se ha cargado el personaje de Nico ¿en qué? ¿50 páginas? o sea, en 50 páginas se ha cargado ese personaje y por último, en lecturas conjuntas leí bailando con el diablo de Sherilyn Kenyon también en el Discord de Neus que es la... a ver, creo que era la tercera parte sin contar el libro de Julian de Los Cazadores Oscuros a ver, le he puesto tres estrellas y es el que menos me gusta de momento ¿por qué? porque Zarek o sea, a mí Zarek que es el protagonista de este libro no voy a contar mucho de que va hace una cosa que lleva a este libro ¿qué pasa? que yo esa cosa a mí me hizo decir mira, tú y yo no nos vamos a llevar bien porque te odio entonces, ¿qué pasa? que creo que también mi experiencia lectora ha estado muy influida muy influenciada en que la gente en el propio Discord como que me presionaba a que me tenía que gustar Zarek y yo es como en plan mira a mí ahora mismo Zarek me cae como el puto culo y no voy a... tal porque a mí Zarek o sea, ahora mismo después de haber leído el libro es como bueno, me das igual el resto de personajes sí que me ha interesado mucho pero creo que una de las mejores cosas que tiene esta saga es que poco a poco va evolucionando vamos viendo nuevas cosas vamos viendo nuevos personajes vamos viendo que este mundo no es tan sencillo como aparenta en un principio sino que es mucho más complejo tengo que decir una cosa y lo mismo me mata la gente la trama de Acheron me está resultando un poquito un poquito pesada ya a mí no me des no me des esas pinceladas para que yo me tenga que esperar hasta el puñetero libro 13 o el 15 que aparece y se cuenta su historia no a mí si me das esas pinceladas me lo muestras como mucho en el quinto o en el sexto te doy hasta el sexto de margen pero no o sea no porque yo ya estoy cada vez que aparece lo de Acheron es como en plan pues ahora vamos a hablar de la semana temática de este mes de enero que ha sido leyendo libros de influencers de todo tipo gente que sale en la tele gente de youtube gente de instagram que ha sido una semana mala o sea por mucho que haya leído durante esta semana muchos han sido libros muy cortos y la experiencia ha sido mala tan mala que la media del mes entero está en tres estrellas voy a contar brevemente un poco de qué va y qué me ha parecido pero tenéis el vídeo de una hora en la i empezamos con la tinta de mis ojos de Aitana que fue concursante de operación triunfo 2017 y ahora mundialmente conocida por todo el mundo el libro no me ha gustado es como muy random este libro o sea no parece que lo haya escrito ella no hay nada prácticamente en el libro que diga que es ella y eso que yo la sigo hay muy poquitas cosas que sí que digan que es ah vale es Aitana pero ya está defectos perfectos de Chenoa cantante participante en el primer operación triunfo que conoce todo el mundo este libro sí que me ha gustado le puse cuatro estrellas no como el de Aitana que le puse una y nos cuenta básicamente su vida enlazando su pasado con su presente va contándote los de operación triunfo un montón de cosas de su vida privada relaciones como ha ido creciendo ella como persona como mujer luego hablemos de nosotras de Carlota Corredera supuestamente es un libro con ocho entrevistas a ocho personas para hablar de la mujer en diferentes ámbitos y hay entrevistas que son muy buenas pero otras son como muy sin sentido y la verdad es que son muy vacías luego en otras cuando parece que la persona entrevistada quiere ir a la cuestión que me estás preguntando a Carlota pues hace como que el desvío Mil besos prohibidos de Sonsole Sonega también periodista y presentadora de televisión como Carlota y bueno pues esta supuestamente es una historia de amor de un amor prohibido además entre Constanza y el padre Mauro que se conocieron de jóvenes parece que iban a tener algo pero no porque ella era una niña rica él es un niño pues normal pasa algo entre ellos sobre todo a Mauro que le afecta mucho y bueno pues después de no sé cuántos años se reencuentran y Mauro pues ya no es el niño pues alegre y tal que es sino que ahora es un cura este libro no tiene ni pies ni cabeza es muy soso no me transmitió nada nada más que mala leche y además te lo venden como histórico y no es histórico te lo venden como romántico y no es romántico el dragón dorado de Andrea Izquierdo que la conoce todo el mundo Andrea Rowling es la primera parte de una trilogía que se asemeja mucho a Harry Potter desde mi punto de vista luego una amiga mía cuando vio el vídeo me dijo oye que la piedra lunar es de las crónicas vampíricas resulta que nuestra protagonista Helen Parker es una chica a la que de repente le da un rayo gracias a eso pues entra en una escuela de magia así tal os cuento más en ese vídeo la verdad y la verdad es que a mí a ver lo que no es Harry Potter es muy interesante porque todo el rollo de los dragones es muy interesante además Helen Parker es chinoamericana y a mí no me ha gustado ese cliché de que los chinos tienen que tener un restaurante chino lo que está sacado de Harry Potter es que está tan sacado de Harry Potter que es imposible no ver Harry Potter ahí o sea es imposible que cuando tú estás leyendo un fragmento que sabes que hace referencia a Harry Potter no pensar en Harry Potter y que en vez de los personajes los que te describe Andrea es imposible luego no imaginarte en realidad esa escena como es la escena en realidad el peor libro de lo que llevo de año de verdad qué mierda más grande y que va a tener reseña individual esperaros esperaros de verdad porque necesito como que primero tranquilizarme un poco y luego hacer el vídeo como lo quiero hacer la reseña como lo quiero hacer de esas haters que a algunos les gusta ser feliz no es gratis pero tampoco cuesta tanto de Tamara Gorro conocida como mujer de futbolista porque yo os digo una cosa yo me niego a creer que esta mujer no tenga la fama que tiene si no fuera por su marido pues en este libro supuestamente Tamara va de gurú de la psicología y te dice cómo ser feliz sin gastar mucho dinero pero claro luego te mete parrafadas y capítulos diciéndote que bueno es que yo quería ser madre y como no podía con todos los tratamientos de fertilidad que me gasté mi dinerico pues me fui a Los Ángeles y pues hice gestación subrogada Los Ángeles es uno de los sitios en donde está permitida la gestación subrogada y es uno de los sitios por no decir el más caro si hoy no te ves guapa en el espejo mañana te la verás o sea aquí hay una falta de decirte mira si de verdad tienes un problema o sea si de verdad tienes un problema no es que hay gente que tiene problemas de disforia y de todo y que se ven en el espejo como gordos y en realidad están súper delgados y es porque tienen un trastorno de conducta alimentaria por favor pero ya os hablaré en la reseña más de esto luego La Cúpula de Hielo de Patricia García Ferrer que es Little Red Reed que es sobre esta chica primero que te lo venden como un retelling de orgullo y prejuicio y no es un retelling de orgullo y prejuicio eso para empezar tenemos a nuestra protagonista Elaine que nace con poderes y la tienen oculta en su casa y cuando su padre se va a la guerra su madre decide pues traer a todo Cristo al palacio que digo yo ¿estáis intentando separar a la niña del mundo? ¿y en el primer momento en el que tu marido se pira metes a los pretendientes para que se casen con la chavala? no sé un poco raro la verdad y bueno pues cuando tienen cuando el enemigo les ataca a ellos directamente pues la chica decide pues ayudar a todo el mundo y salvar a todos a ver es un libro que no me ha gustado además es fantasía y yo a Patricia no la veo como fantasía como autora de fantasía en general creo que le falta muchísimo muchísimo para ser una historia de fantasía en condiciones creo que no tiene desarrollo de personajes hay personajes que están ahí simplemente para el propio desarrollo de la protagonista que es prácticamente nulo y una cosa que de verdad digo la gente que haga reseñas de este libro por favor no digáis lo que pasa al final de forma en clave porque yo ya he visto más de uno y más de dos diciendo ah pues al final pasa esto yo gracias por el spoiler encubierto luego abandoné también dentro de esta semana Los limoneros también resisten a las celadas de Sara Cantador la verdad es que el libro no me estaba gustando no estaba empatizando con la protagonista lluvia ni con la situación estaba muy what the fuck is going on de estas veces que tú estás leyendo un libro y dices vale no me estoy enterando de nada estoy pasando las páginas por pasar y la verdad es que no conectas ni con la historia ni con nada y dije mira paso y el último libro que leí para esa semana fue Hablarán de nosotras de Sandra Barneda presentadora de televisión que ahora todo el mundo la conoce como la señora presentadora de la isla de las tentaciones hay más imágenes para ti a través en este libro te cuenta a través de los siete pecados capitales te cuenta la historia de forma biográfica de varios personajes como por ejemplo Merin y Monroe Cleopatra estaba Hillary Clinton etcétera en plan basado cada uno de esos y la verdad es que tiene muchísima información que ha sacado de otros libros además al final del libro te pone una relación de todas y cada una de las de las biografías que ha utilizado para hacer esta recopilación y es como un primer contacto para todas estas mujeres y ahora los libros que he leído para todas las todo el parchís básicamente los libros que no están en ninguna de estas dos categorías que son un huevo y medio terminé Winter de Marisa Meyer la última parte de la saga de las crónicas lunares no voy a adentrarme mucho porque es la cuarta parte aquí ya convergen todas las historias más aparte la de Winter que es un retelling de Blancanieves y la verdad sigue siendo mi libro favorito de la saga y yo adoro estos personajes adoro esta historia y de verdad gracias a Hydra por después del maltrato sufrido por Montana que ha decidido reeditarlos con las nuevas portadas que a mí me encantan las portadas de Scarlet y de Winter y casualmente son mis dos libros favoritos así que no sé lo mismo me hago con ellas no lo sé pero de verdad leed las crónicas lunares si queréis que os hago un vídeo hablando solamente de las crónicas lunares me lo dejáis en los comentarios o también leí Herman Astra de Jennifer Donnelli y este también lo leí para el TFG pero aparte salió también en el parchís y bueno pues esta es un retelling de la Cenicienta en el que nos cuenta en sí qué pasa después de que las hermanastras se corten los pies para entrar en el zapato y se descubra todo el embolado obviamente la gente las trata muy mal tienen muchos prejuicios contra ellas en realidad como que no las conocen no las terminan nunca de conocer porque o sea hola habéis llegado hasta ese extremo de cortaros los pies cortaros los dedos cortaros los talones para entrar en un puñetero zapato y que vuestra hermanastra no sea feliz todo esto se centra en la figura de Isabel que es una de ellas y bueno pues vamos a ver todo cómo lo lleva todo ella sobre todo en el momento en el que una damadrina le da la opción de enmendar su futuro y de enmendar todos los errores que ha cometido a ver el libro me ha gustado muchísimo lo único que me ha fallado ha sido que hay unas partes que hasta que no entiendes qué papel juegan en todo este mundo a mí estaba muy qué cojones se está pasando aquí porque no me estoy enterando de nada si lo hubiera pillado desde el primer momento probablemente este libro hubiera tenido cinco estrellas tiene acción tiene unos personajes sobre todo los femeninos porque Octavia también es un personaje muy fuerte que es la otra hermana y la verdad es que hay un plot detrás increíble o sea es que al final el libro parece ser lo que no es y la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo me ha gustado cómo ha llevado el romance cómo poco a poco Isabel se iba dando cuenta de las cosas iba intentando mejorar y sobre todo iba intentando como que no justificarse pero intentar aprender de sus errores y darse cuenta que lo mismo lo que estaba haciendo estaba mal y tal ella está muy interesante la verdad es que yo lo recomiendo mucho ha pasado bastante desapercibido este libro y hay un segundo libro pero no dentro de este mundo y es un retelling de Blancanieves luego también leí el chico de las estrellas de Chris Pueyo que es la primera vez que leo al autor y este libro es un poco extraño de explicar la historia como autobiográfica de Chris Pueyo con nombres en clave que al final te dice quién es cada uno y la verdad es que yo creo que si este libro me hubiera pillado cuando el boom aquel que hubo con este libro que fue hace unos años yo creo que me hubiera gustado mucho más no sé lo he notado como muy sosito que no he terminado como yo de conectar con la historia me ha parecido interesantona pero voy a decir que hay temas que están muy bien tratados porque en sí no puedo tampoco juzgar lo que hay en el libro sabiendo que es autobiográfico y es como que la experiencia que ha tenido cada uno es de una propia y no es otra persona nadie es como que nadie es nadie para juzgar a otra persona pero la verdad es que no sé me han faltado muchas cosas ah bueno que no os lo he dicho al Manastral le di 4 estrellas a esta le he dado 2 y ahora vamos a hablar de Cinderella is Dead o Cenicienta Muerto de Kaylin Bayron este es un retelling de Cenicienta pero es un retelling más futurista y es que han pasado 200 años desde el famoso baile de la Cenicienta y ahora mismo en el mundo en este universo pues lo que pasa es que todos los años se repite el baile y las chicas casaderas tienen que ir sí o sí al baile para que encuentren marido ¿qué pasa? que si una chica va tres veces al baile y no encuentra marido pues se la cargan básicamente no se sabe qué pasa con ella aparte el año en el que empieza la historia a transcurrir la de este libro es el 200 aniversario de ese baile nuestra protagonista Sophie tiene que ir al baile la invitan y todo este mundo está como que todos veneran a la Cenicienta la historia que les han contado y tal pero Sophie es lesbiana y obviamente no quiere nada de esta parnafernalia y está enamorada de su mejor amiga Erin Sophie le propone escapar con el baile este lo que pasa es que Erin lo rechaza porque obviamente a ver yo entiendo porque Erin la rechaza lo que pasa es que otra cosa es que yo comparta la opinión de Erin y Sophie en su escapada en su ida se encuentra con Constance que ¿quién es Constance? pues es otra chica que resulta que forma parte de una especie como de resistencia contra el gobierno porque el gobierno nos miente nos engaña y la historia de Cenicienta no es como nos la cuentan sino que es más dark todavía como si no fuera ya esto oscuro y bueno pues Sophie con tal de liberarse y de irse se une a esta chica para descubrir de verdad todo lo que hay detrás de el universo este libro es una fantasía porque de verdad Sophie es un personaje cabezota pero que encima tiene buena suerte luego este universo es tan sumamente oscuro tan dark que me ha recordado muchísimo a la ambientación en sí del cuento original que es como muy oscura muy tétrica porque en realidad el cuento original es bastante sangriento y yo me imaginaba todo como en blanco y negro como estas películas antiguas pues así y luego tenemos a Constanza que es un personaje súper interesante que vamos descubriendo todo el mundo a través de ella de todo lo que se nos ha estado ocultando Erin es mi mayor problema Erin mira mejor te mueras porque esto de contigo o sea ni contigo ni sin ti es muy raro y a mí me sacaba de aquí si hay personajes que quizás lo mismo me cabre de un poco porque aparecen y son muy interesantes pero como que luego desaparecen y no se sabe nada de ellos y yo me he quedado con el run run de qué está pasando y mucha gente se queja de que el principio es introductorio y que es muy lento y en sí es introductorio y tiene que ser lento para sentarte dentro de todas las bases de cómo está construido el mundo Lyle cómo Sophie es cómo su familia es cómo todo el reino es cómo actúa la gente sobre todo obviamente cómo Sophie se prepara para el baile y todo eso lo mismo hay gente que le puede resultar un poco tedioso pero es necesario contarlo Spellslinger de Sebastián de Castel la primera parte de creo que son cinco libros que en español se llama Esticero y están publicados todos y a ver de qué va esta historia que le he puesto tres estrellas resulta que tenemos aquí a nuestro señor Kellen que Kellen está a punto de cumplir 16 años y está a punto de participar en los torneos de magia ¿qué pasa? que una persona tiene la genial idea de decir que Kellen está haciendo trampas Kellen se mete en una movida de la leche y decide su familia quitarle los poderes ¿qué pasa? esto a él le viene como un jarrón de agua fría y al pueblo a la vez al mundo este llega llega a Feraiz que es una misteriosa chica bueno ya mujer que tiene muchos misterios tiene poderes y Kellen ve en ella su salvación ¿qué pasa? que la gente le dice chaval que es muy peligrosa ¿Kellen escucha a alguien? no y a través de Feraiz vamos descubriendo que esto no es tan sencillo como parece esto es más complicado de lo que nos tienen acostumbrados y que este mundo no es tan sencillito como aparenta que este libro al principio es bastante lento hasta que coge la acción se puede hacer pesado el personaje de Kellen es un protagonista muy muy torpe es decir no es el típico protagonista que incluso tiene golpes de suerte y es como ¡ah! no yo creo que lo único que le falta a Kellen es que casi le atropella un camión sinceramente y la verdad es que el libro sí me ha gustado porque si la primera parte a ver es introductoria pero yo creo que hay como mucha información que hasta que no la recompones toda que básicamente haces eso como en la segunda parte del libro hasta que no coges todo y dices venga esto es cuesta un poco y la verdad es que como primer libro está muy bien lo que pasa es que a mí me faltan muchas cosas para ser ¡buah! bestia pero yo la verdad es que os lo recomiendo yo las tres estrellas depende de qué tres estrellas las recomiendo o no es un libro juvenil obviamente tampoco es una fantasía muy compleja va cogiendo complejidad lo dicho conforme vas llegando al final el personaje de ella es un personaje bastante curioso bastante misterioso de estos que te pican a cuéntame más amiga y la verdad es que en sí el papel de las cartas es muy importante yo no sabía qué papel jugaban las cartas pero jugaban un papel que yo creo que va a ser incluso más importante más adelante también leí Supernova de Marisa Meyer la última parte de la trilogía de Renegado yo con este libro iba muy 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 escéptica porque el libro anterior de los enemigos me había decepcionado le había puesto tres estrellas pero este la verdad es que ha remontado muchísimo a la historia está llena de acción todo el rato pasaba algo y cuatro estrellas le he dado creo que al final ha sido satisfactorio se han resuelto muchísimas cosas que se habían dejado en los libros anteriores y que además surgen también nuevas cosas en este en este tercer libro y los personajes son los personajes de Renegados porque me daba la sensación de que en Archienemigos se habían como disuelto mucho y ahora mi mejor lectura de este mes de enero y es Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco una fantasía es la primera parte de momento de una biología que tiene magia misterio esoterismo y de todo resulta que tenemos a dos hermanas gemelas son Emilia y Vitoria que ellas además son brujas pero que se tienen que esconder de la gente perdona del reflejo de la luz son las brujas que se esconden de la gente para que no las pillen y tal y además sus padres tienen un restaurante italiano esto es importante porque todos los días quedan a cenar y un día Vitoria no aparece esto es muy raro porque siempre aparece y en ese momento Emilia decide ir a buscarla ¿qué pasa? que se la encuentra muerta y jura venganza tanto ella como su familia lo que pasa es que las investigaciones como que no dan ningún resultado y lo que decide Emilia es recurrir a la magia negra que su abuela le había dicho siempre que se mantuviera alejada ¿qué pasa? que cuando aparece y cuando invoca a la magia negra para que la ayude a resolver el asesinato de su hermana aparece Raz uno de los príncipes del infierno y resulta que Raz está ahí por el mismo motivo que Emilia y es que va a investigar los asesinatos y digo los porque Vitoria no es la única asesinada de la misma forma en la zona y bueno pues empiezan un dúo dinámico muy interesante porque aparte la abuela de Vitoria y de Emilia siempre les ha dicho que los príncipes del infierno son malas compañías mira o sea los tiritos que se tiran estos dos o sea yo me creía que Carrie Maniscalco no iba a superar a la relación Audrey Rose Thomas pero si lo ha hecho con Emilia y con Raz Emilia es un personajazo Raz es un personajazo de verdad estoy deseando que llegue Kingdom of the Curse para ver qué pasa con ellos porque yo os juro que aquí hay tensión sexual no resuelta desde el primer momento en el que se ven casi Emilia es un personaje muy decidido igual que Raz lo que pasa es que creo que Emilia es incluso más cabezota que Raz porque Raz es un poco como a ver vamos a centrarnos en las cosas y la verdad la acción durante todo el libro no decae en ningún momento todo el rato están pasando cosas además hay capítulos en los que vienen como una especie de anotaciones como de un libro o sea que te pone por ejemplo el príncipe del infierno nunca dirá el nombre de sus enemigos y cosas así y a través de eso más de lo que te está contando Raz vas conociendo muchísimo más este mundo de misterio de magia de esoterismo y el final es que es bestial el final es como me has dejado impresionada y por eso quiero ya Kingdom of the Cursed y también leí Kingdom of Buck de Mary Lou es la historia de Nanel que es la hermana de Mozart del famoso Wolf and Amadeus Mozart el compositor pianista y de todo y bueno pues resulta que nos cuenta la vida de ellos dos sobre todo que Nanel es una niña también prodigio lo que pasa es que por cosas de la época no por culpa de su padre como nos quiere hacer ver este libro pues ella no destaca tanto como su hermano y bueno pues un día Nanel se encuentra un mundo fantástico misterioso que es el mundo del revés y una persona que le dirá que este mundo le hará todos los sueños realidad y pues Nanel pues tira para adelante a ver creo que Mary Lou comete un gran error igual que cometen muchas personas y es que en realidad yo creo que no ha metido todo lo que es en sí la historia de Nanel como persona aquí yo he estudiado a Nanel porque tuve que hacer un trabajo de Mozart y me encontré con Nanel aquí se muestra una Nanel que es sumamente envidiosa celosa que quiere mucho para ella que no se preocupa en sí de su hermano y sobre todo que se muestra que Leopold el padre de la familia es como muy exigente y es como en plan a ver yo entiendo que lo mismo Nanel cuando fue adolescente era así pero no sé como que no me termina de convencer el mundo del revés no está bien estructurado desde mi punto de vista le he dado dos estrellas porque a ver hay momentos también en los que sí que he estado picada sobre todo en torno al final le falta mucho desarrollo a esta historia quizás se le hubiera venido bien otra vuelta o que por ejemplo Mary Lou hubiera recurrido a algún tipo de lector que supiera de música porque creo que es una cosa que está muy carente en este libro y sobre todo a mí una cosa que me molestó mucho y es la nota del autor y ahora un libro que yo creía que iba a tener cinco estrellas y que no ha tenido Ninthouse de Libardugo a ver cómo cuento yo esto a ver yo creía que este libro de Libardugo iba a tener muchísimo más éxito también porque hay muchas opiniones como la mía que es como estamos entre dos aguas es la primera parte de momento de una biología de la biología Alex Sten y bueno pues resulta que Alex Sten es una chica bastante problemática por así decirlo ha tenido una vida bastante complicada y además es la única superviviente de una masacre un poco para enmendar su vida le ofrecen ir a Yale como rescate por así decirlo y pues ella acepta para empezar una nueva vida y se nos cuenta esta historia en dos tiempos antes y después es decir en el momento en el que Alex llega a Yale y unos meses después que está investigando como unos asesinatos que ha habido en Yale que están relacionados con las sectas y los clubes secretos estos que se supone que hay en todas las universidades de estas de Estados Unidos que el rumor existe es interesante el libro es interesante la premisa pero uff me han faltado muchas cosas hay a ver lo que dicen de adulto a mi en sí no me ha molestado me ha molestado más en sí la propia incluso protagonista Alex que también se llama que se llama galaxia pero la llama todo el mundo Alex no he conectado con el libro no he conectado con la historia perdona del reflejo vale no he conectado con el libro ni con la historia tenía muchas expectativas es que me ha faltado mucho en sí le he puesto tres estrellas pero creo que esperaba muchísimo más hay partes muy entretenidas sobre todo las de Alex descubriendo todo esto de las asociaciones estas secretas de cuando llega Yale la parte de la investigación pero creo que como muchos loopholes como muchos agujeros de trama que no sé no termino yo de tal voy a seguir leyendo la saga sí obviamente pero tengo un poco de pereza no sé cuándo se va a publicar el siguiente porque ahora mismo como que Lee Bardugo está muy metida en la producción de la serie de los Grisa luego leí Golden Boy también es de Abigail Tartelin era y bueno cinco estrellas esa es la historia de Max que bueno él es el Golden Boy el chico perfecto todo el mundo le quiere todo el mundo le adora todas las chicas quieren estar con él también es un ligoncete y tal su padre se presenta a senador creo que era y bueno pues tiene a su madre también a su hermano pequeño que tiene parece que tiene un ligero trastorno de Asperger y bueno pues resulta que nuestro protagonista tiene un secreto y es que él es intersexual es decir que tiene los dos órganos reproductores está operado aunque él se identifica como hombre y tal pero no está operado no no cree necesario hacerlo y es algo que lo oculta la gente y solo se lo dice a las personas que él confía y hay una persona en la que él confía muchísimo y se lo cuenta le cuenta oye mira soy intersexual y pues esta persona abusa de su confianza como pues agrediéndolo sexualmente es muy what the fuck porque ocurre en las primeras 20 páginas y se te queda el corazón encogido así y bueno pues durante toda esta historia vamos viendo su punto de vista el punto de vista de su hermano el punto de vista de su madre de su padre y de la doctora Archie que es la que le va a ayudar a descubrir quién es y sobre todo la primera persona a la que acude tras esta agresión sexual una de las personas que más la ayuda aparte de su padre que esto es algo que me ha sorprendido muchísimo y es que normalmente en este tipo de libros que se habla mucho de la identidad sexual y de todas estas cosas las madres suelen ser las más comprensivas que los padres y aquí es al revés la madre es súper autoritaria es una historia súper emotiva que te encoge el corazón ves las secuelas físicas y psicológicas de lo que le ha pasado el hermano la verdad es que me ha quedado un poco rezagado creo que lo mismo si sus puntos de vista no hubieran estado porque algunos eran como muy que no tienen sentido porque es un niño muy pequeño tiene creo que 8 años y no se entera de lo que está pasando y la verdad es que en sí es una historia que yo os recomiendo está traducida al español que se llama el chico de oro o el chico dorado hola bueno que estoy editando el vídeo estoy terminando de editarlo porque me quedaba un poquito y resulta que el poquito que me quedaba es el que tendría que ir aquí y no está no existe no sé qué ha pasado con él todo después de Golden Boy se ha ido a la mierda básicamente así que os cuento aquí los libros que son vale que son Because I Was A Girl os voy a hablar de todos estos libros probablemente en el rapaz de febrero bueno me queda Because I Was A Girl True Stories of Girls of All Ages que le di 2 estrellas The Liars of Mariposa Island que le di 3 estrellas El Don de la Diosa la Huida que le di 4 estrellas Aquitania que lo escuché en audiolibro que le puse 4 estrellas They Don't Need To Understand que le di 4 estrellas y Gui Querela que le di 2 estrellas y también os decía los libros que había leído para cada uno de los readathons que tengo así que voy a contaroslo ahora he ido para el readathon de La Vuelta al Mundo he leído El Dragón Dorado para el libro que transcurre en América el libro de un autor americano They Don't Need To Understand de Andy Bersack que es americano libro de autor europeo El Don de la Diosa a la Huida porque Arantxa Comez es de España y España forma parte de Europa y luego para el readathon de géneros que lo estoy haciendo yo aparte he leído para Romántica Un Escoces en la Oscuridad y No Ficción he escogido Defectos Perfectos y para el readathon de la Diversidad escogí para protagonista gay El Chico de las Estrellas para intersexual protagonista intersexual Golden Boy y para pansexual Cinderella Is Dead porque la autora que Kaling Bayron es pansexual y bueno pues ya está hasta aquí el vídeo de hoy ¿se nota mi mala hostia ahora mismo? sí gracias a esto puede haberse quedado un vídeo cortito relativamente corto porque el vídeo en realidad podría durar una hora tranquilamente pues sí pero bueno no pasa nada vamos a mirar el lado positivo probablemente el universo me ha dicho que lo mismo de esa parte estaba mal o algo no sé y bueno pues ya estaría hasta aquí el vídeo de hoy dadle mucho me gusta por la putada esta porque de verdad os juro que ahora mismo me estoy acordando y me voy a estar acordando probablemente hasta que grabe el rap up de febrero probablemente o sea cero pruebas cero dudas y bueno pues ya estaría dejadme en los comentarios todo lo que queráis ya sabéis que además youtube ayuda cualquier ayuda en youtube es buena y bueno estamos muy cerca de los 666 yo no sé qué va a pasar conmigo cuando lleguemos al 666 y bueno pues ya con esto me despido y nos vemos en un próximo vídeo que será entero os lo aseguro adiós